¿Qué fácil fue decirme que no me querías? ¿Qué fácil fue marcharte tan lejos de mí? Y oh, ya ves, volvemos de nuevo a encontrarnos Te veo más hermosa que nunca a pesar que pasaron los años Tú sabes bien que nunca pude yo olvidarte Lo sabes bien que no pude arrancarte de mí Que te extrañé cuando estuve en otros brazos Y estoy tan seguro que nunca otros besos me harán olvidarte ¿Por qué serás que estás entre todas mis cosas? Y llevo tu amor en mi ropa Y siento tu amor en mi piel ¿Por qué serás que tú has conseguido olvidarme? Y yo no hago más que acordarme a cada momento de ti ¿Por qué serás tú? ¿Qué fácil fue decirme que no me querías? ¿Qué fácil fue marcharte tan lejos de mí? Y oh, ya ves, volvemos de nuevo a encontrarnos Te veo más hermosa que nunca a pesar que pasaron los años Tú sabes bien que nunca pude yo olvidarte Tú sabes bien que no pude arrancarte de mí Que te extrañé cuando estuve en otros brazos Y estoy tan seguro que nunca otros besos me harán olvidarte ¿Por qué serás que estás entre todas mis cosas? Y llevo tu amor en mi ropa Y siento tu amor en mi piel ¿Por qué serás que tú has conseguido olvidarme? Y yo no hago más que acordarme a cada momento de ti ¿Por qué serás, por qué serás que estás entre todas mis cosas? Y llevo tu amor en mi ropa Y siento tu amor en mi piel ¿Por qué serás que tú has conseguido olvidarme? ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.